El momento de las entrevistas en 24 horas. En esta hora saludamos al presidente del Banco Pichincha, Antonio Acosta. Gracias por acompañarnos, Antonio. Vamos a hablar de lo que va a pasar hoy en la Asamblea. Quiero empezar, pero, con lo que ocurrió en Davos en días pasados, porque el Banco Pichincha fue incluido como la única empresa o organización latinoamericana en el Informe de Diversidad, Equidad e Inclusión 2024. ¿De qué se trata esto? Buen día. Así fue, Milton. Buenos días. En pocos días en Davos nos sorprendieron con la grata noticia de que el Banco Pichincha fue declarada como la única empresa a ser reconocida en Latinoamérica por tan importante organización por el hecho de la disminución de la brecha de género. El banco ha hecho un esfuerzo enorme para incluir en su segmento crediticio a mujeres dentro de este país. Y hemos llegado al punto en donde 6 de cada 10 clientes de microcréditos son mujeres. Esos esfuerzos está reconociendo el Foro Económico Mundial para felicitar al banco por todo lo que viene haciendo en la reducción de la brecha. ¿Por qué se tienen que hacer tantos esfuerzos para esta equidad de género? ¿No se debería normalmente, en una sociedad normal, hablar de estas cosas? Sí, en una sociedad normal tal vez, pero en una sociedad machista como las que nos caracteriza en América Latina especialmente, pues llegar a esos puntos no ha sido tan fácil. Hemos llegado inclusive a establecer operaciones de crédito de manera confidencial para muchas mujeres a efectos de que los maridos no se enojen y no tomen retaliaciones contra ellas. ¿Y ellas puedan hacer su propio emprendimiento? Por supuesto, de lo que se trata aquí, de que ellas desarrollen su propio emprendimiento, reciben ellas directamente el crédito del banco, no firman sus cónyuges y son ellas las responsables y han demostrado ser extraordinarias clientes, extraordinarias pagadoras y además, lo más importante es que son el verdadero motor de sus familias. ¿Por qué empecé por aquí? Porque la Asociación de Bancos, en un comunicado y en varias intervenciones en estos últimos días, ha anticipado que este impuesto, tuvo esta contribución especial que se votará en la Asamblea y ahí está el boletín de prensa de Azobanca, ¿pondría en riesgo ese crédito también para mujeres? Seis de cada diez dólares que se otorga en crédito van para mujeres, en microcréditos sobre todo. ¿Está en riesgo? ¿Están así? A ver, la situación del país es delicada. Todos estamos conscientes de que atravesamos una crisis fiscal aguda y adicionalmente tenemos que hacer conciencia absolutamente todos de que enfrentamos una guerra contra las mafias y contra todo lo que es la delincuencia que se ha enraizado en nuestro país. Y eso, por supuesto, como bien ha dicho el presidente, demanda recursos, Milton, para poder enfrentarlos. ¿Cómo sacar esos recursos? El gobierno propone entonces ahora un nuevo proyecto. Voy a hablar después rápidamente de los dos anteriores que ya se hicieron hacia la banca. Pero en este nuevo proyecto propone que el IVA se suba del 12 al 15%, en tres puntos de incremento. Y a nadie nos gusta esta situación, pero tenemos que aceptarla porque es la forma de colaborar a recoger recursos que le permitan enfrentar estos conflictos. Y a eso, en los debates de la Asamblea, se han incluido unas aportaciones únicas, un impuesto único y ha empezado así una suerte de feria de ofertas. Entonces, finalmente, ¿cómo está el informe que se va a debatir ahora? El sector empresarial 3.5% de contribución sobre sus utilidades y la banca, junto a las cooperativas y a las mutualistas, una tabla que va desde el 5% hasta el 25% de sus utilidades. Es una situación que genera una desproporción enorme entre los que aportan unos y los que aportan otros. Y la excusa para generar esta dispersión tan grande es que los bancos han tenido utilidades extraordinarias. El discurso político es, los bancos son los que más ganan, los bancos son los que más aporten. Esto es verdad. No es cierto. Los bancos, el sistema bancario es el décimo sector más rentable del país. ¿Qué quiere decir? Que hay nueve sectores económicos del sector productivo que son mucho más rentables que los bancos. Como por ejemplo, no me diga los nueve, pero dígame alguien que esté sobre la banca. La minería, la pesca, y tengo aquí el detalle, porque eso lo dice don Walter Spurrier en uno de sus últimos comentarios. Menciona y perdona que ya entramos en el asunto, podamos revisar rápidamente eso. Lo dice don Walter. En su análisis se manda. En su análisis se manda. El primero de diciembre del 2023. Banca ganó el 12.3%, es el décimo. Agricultura y pesca, el 12.7%. Artes, entrenamiento y recreación, el 13.0%. Financieras y de seguros, 13.5%. Manufactura, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por eso es que ustedes creen y dicen que esta es una medida discriminatoria? Discriminatoria y que no tiene ningún razonamiento lógico. ¿Discriminatoria e ilegal o solo discriminatoria? A ver, si uno quiere entrar en los aspectos de consideración legal, yo no siendo abogado, entiendo también que la ley dice que todos los temas tributarios deben ser tratados con equidad, con principios de igualdad y sin discriminar a nadie. Aquí se está proponiendo un impuesto que es definitivamente confiscatorio contra la banca y sin ninguna consideración de carácter técnico. El Banco Central también ha hecho una advertencia de que poner este impuesto a la banca puede afectar la liquidez de créditos. Muy interesante el comentario. Y este es un comentario del día de ayer, del 5 de febrero del año 24. Es el Banco Central y la Junta de Política y Regulación Monetaria. Los dos entidades que controlan los sistemas financieros y monetarios del país, ¿qué dicen? En el informe para el segundo debate del proyecto de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, se propone un impuesto temporal entre el 5 y el 25% de las utilidades grabables de los bancos. Estas medidas afectarían el nivel de liquidez del sistema financiero, restándole capacidad para conceder nuevos créditos requeridos por los sectores productivos y los hogares. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador, la contracción del crédito generada por la autorretención del impuesto a la renta, que es una de las medidas que se forman anteriormente. De la reforma última tributaria. Anteriormente, exactamente. Y el impuesto temporal sobre las utilidades, este del 5 al 25, provocaría una disminución del crecimiento económico del país entre el 0,4% y el 1,1% en el presente año. No lo dice la banca, lo dice el Banco Central del Ecuador y la Junta de Política y Regulación Monetaria. Este es el impacto que se puede crear. Y 4 mil millones de dólares, posiblemente en contracción de crédito, dice a su banca. Exactamente. Y es así. ¿Por qué tanto? Y le explico por qué. A ver. Porque usualmente los bancos, lo que hacemos con las utilidades que ganamos cada año, es recapitalizar el banco, por lo menos el 80% de las utilidades van para fortalecer el capital, es decir, el patrimonio del banco. Y la ley dice que por cada dólar de capital, tú puedes prestar 10 dólares en crédito. Por cada dólar que yo aumento en capital, puedo dar 10 dólares en crédito. Si nos van a restar la posibilidad de crecer en nuestro capital, porque se van a llevar todas esas utilidades como consecuencia de este proyecto, entonces no vamos a poder generar este factor multiplicador del crédito que es de 1 a 10. Y eso sin duda va a afectar a las familias, a los hogares y al sector productivo ecuatoriano. Es lo que queremos evitar. Estos dos temas extraordinarios que ya están en ley, ¿se verán cuánto? ¿400 más o menos millones? No, aquí tengo el cálculo, perdóname. Mira, el primer impuesto, el de la autorretención. ¿Reforma tributaria de diciembre? Esa fue la reforma tributaria en lo que se llamó la ley de eficiencia económica y generación de empleo. Ahí ya nos pusieron una autorretención que subió del 1 al 5% de los ingresos mensuales. Solo ese tema ocasionó ya para la banca un impuesto de 360 millones de dólares. Luego, a principios de este año, hubo una segunda afectación hacia la banca en la famosa ley de eficiencia energética. Así se estableció que los bancos que traemos dinero del exterior, tenemos que pagar el 3% de impuesto a la salida de divisas. Ese dinero son créditos que los bancos recibimos de organismos internacionales y que nos sirve para prestar en el microcrédito, para prestar al sector productivo, etc. Ese dinero anteriormente no pagaba el 3% de impuesto. Ahora dicen que tenemos que pagar el 3% de impuesto. ¿Qué ocurrió? No podemos traer ese dinero porque le subieron 3 puntos más al costo de ese dinero cuando las tasas a las que nosotros podemos prestar son tasas fijas. Eso ya no es una expresión de odio a la banca. Ya me pareció a mí personalmente una expresión de odio al país porque están castigando a los que traen plata de afuera para colaborar con el desarrollo interno del país. Pero bueno, eso nos costaría 60 millones de dólares. O sea, el total son 400 de este año. Y a eso súmele los 190 que se están proponiendo en esta tabla del 5 al 25%, que es lo que se va a discutir ahora. Entonces, el total serían 610 millones de dólares a la banca. Ok. ¿Iba sí impuesto a la banca? No. La pregunta que se hace mucha gente es, ¿y los bancos qué ponen entonces? Claro. Porque el IVA de alguna manera nos va a afectar a todos, directa o indirectamente. Primera condición. Las empresas y los que más tenemos, tenemos que colaborar en esta circunstancia. Ya, pues ahí está. Oye, tenemos que colaborar. La banca en décimo lugar. Pero tenemos que colaborar. Y en eso estamos conscientes. Y tenemos que hacer conciencia a todos. ¿Qué proponemos nosotros? A ver. Presentamos una fórmula que nos parece mucho más racional, mucho más proporcional y, lo más importante, de mucho mejor y mayor recaudación para el gobierno. Que dice lo siguiente. Hay 570 empresas en este país que ganaron más de 2 millones de dólares el año pasado. Para que una empresa gane más de 2 millones de dólares es una empresa que está en una situación bollante. Incluyendo los bancos. Empresas, primero. Ya voy a los bancos. Ok. Empresas. ¿Y por qué digo las de más de 2 millones de dólares? Para excluir a las pequeñas y a las medianas empresas y a las pymes. Todas aquellas empresas que no lograron 2 millones de utilidad las descartamos. Ok, para que sean las que más ganan. Sí, son 570. Si a esas empresas les pusiéramos el 5% de impuesto a sus utilidades y, adicionalmente, a los bancos, a las cooperativas del segmento 1 y 2 y a las mutualistas, les ponemos el 10% de contribución sobre sus utilidades. Es decir, el doble de que el resto de las empresas, ahí estaríamos generando con estos dos conceptos, diría yo, un total de 450 millones de dólares para el Estado. O sea, usted no está sugiriendo que se elimine a la banca del pago de esta... Al contrario. Estamos aceptando que nos recarguen sin ningún razonamiento técnico más que al resto del sector productivo. ¿Y cuántos bancos quedarían y cooperativas quedarían exentos si es que son los del categoría 1 y 2? No, porque los bancos serían a todos, somos 22 bancos. Las cooperativas son del segmento 1 y 2, son las grandes, las que generalmente las conocemos y las mutualistas. Entre los bancos, es decir, el sistema financiero aportaríamos el 10% de nuestras utilidades. No es poco, aparte de lo que ya dijimos, Milton, de la autorretención del impuesto y aparte de lo que ya dijimos del 3% del ISD por la salida de capitales. Además de eso, estamos dispuestos a que nos carguen el 10% de tributos sobre las utilidades del año pasado. Más del 5% a las empresas que ganaron más de 2 millones de dólares. El Estado recaudaría más de lo que está proponiendo ahorita el informe que se va a discutir ahora. ¿Por qué no han propuesto esto? Dicen que no lo recibieron en la comisión. No, la comisión no nos recibió y no nos van a recibir porque aquí, desgraciadamente, todavía se legisla por odios. ¿Ahora es tarde para esto? Ya es tarde porque van a votar ahora a las 9 y media. Si es que votan, pero, o sea, ¿qué prefiere usted? ¿Archivo? ¿Ministerio de la Ley? No. ¿Las dos anteriores? A ver, el archivo sería injusto para nuestro país porque estamos conscientes de que hay una exigencia y hay una necesidad. Uno. Dos. ¿Ministerio de la Ley sería favorable para el gobierno porque logra tres puntos del IVA? Permanentes. Permanentes. Debería ser permanentes o temporales. Y si es así, el gobierno podría mandar de inmediato un nuevo proyecto para contribuir para esto. ¿Qué se refiere exclusivamente a esta contribución temporal que deberíamos pagar las empresas y los bancos y el sistema financiero, como ya he dicho, para ir este año? Muchas gracias por contarnos la propuesta y la situación de este momento. Hago un llamado al gobierno y a la Asamblea para que, por favor, dejen de lado estas políticas de odio y que analicen la situación. Creemos que hay una propuesta sensata, racional, que no sé por qué razón castiga más a los bancos que al resto de empresas, pero lo aceptamos todo en función de nuestro país y de salir adelante con esta crisis que tenemos. Muchas gracias, Antonio Acosta, presidente del Banco Pichincha. Y para conocer estos caminos legales que hay en la Asamblea el día de hoy, va a estar con nosotros y al mismo el exasambleísta Héctor Muñoz. Vamos a la pausa.